La cultura ciudadana es importante para mejorar la movilidad porque es lo que enseña o le ayuda a las personas a cumplir voluntariamente las normas. Y además es la forma que ya tenemos instaurada en Bogotá o que ya se ha practicado en Bogotá para que la convivencia sea más armónica entre todos los ciudadanos. Cuando las personas van en su carro, incluso cuando van como peatones, se atraviesan cuando el semáforo está en verde pero la intersección está bloqueada y lo que genera eso es que las personas queden bloqueadas y que los carros queden bloqueados y eso hace que se bloqueen los dos carriles y que se cree un trancón en toda la parte donde se está afectando. En el caso de intersecciones tenemos una estrategia que comprende tres momentos clave. Un primer momento que es el momento de desnaturalización en el cual le mostramos a las personas por qué eso es un problema y les decimos en un segundo momento qué es lo que tiene que hacer para no bloquear la intersección. Que es básicamente cuando usted vaya en su carro y vea que la intersección esté bloqueada, espere así el semáforo esté en verde. La segunda cosa que tenía que prender la persona es si usted va en su carro y el semáforo está en amarillo, no acelere para pasar. Si está bloqueado, espere, pare y espera el siguiente semáforo. Y en el caso de los peatones, algo muy importante que es si el semáforo está en rojo para usted, no se pase. Así vea que esté bloqueado y puede pasar. Eso en tema de vehículos. Y hay un tema muy importante que es el tercero que tiene que ver con las luces de parqueo y es en el momento en que usted vea que no puede pasar. Y los de atrás le empiecen a pitar para que usted se pase, ponga sus luces de parqueo y con eso le avisa a las personas que están detrás que hay algo en la intersección y por eso usted no puede pasar más adelante. Los peatones son una parte fundamental de la movilidad en Bogotá, incluso en esta parte de intersecciones. A pesar de que uno piense que solamente tiene que ver con carros, porque en el momento en que se para la intersección y en que hay un bloqueo, las personas se pasan. Y entonces eso puede generar accidentalidad porque, por ejemplo, en los carriles de Transmilenio están bloqueados los particulares, la persona se pasa, pero resulta que el Transmilenio sigue teniendo el semáforo en verde. Entonces ahí uno ve cosas terribles como que la gente tiene que correr o el Transmilenio tiene que parar muy fuerte y eso no puede pasar. Entonces también es muy importante que los peatones hagan parte de la estrategia esperando a que el semáforo esté en verde para ellos, así la intersección esté bloqueada para poder pasar al otro lado. ¡Gracias!